En un cabildo abierto dirigido por el Consejo Municipal de Belmira, fueron expuestas las problemáticas que viven cerca de 300 propietarios de predios que están siendo afectados al no poder darle un uso adecuado a sus tierras, ya que poseen una categoría de reserva natural. Estos espacios fueron creados para que la comunidad belmireña y toda su región exprese todas sus inquietudes acerca de esta problemática. Para los propietarios de los predios que se encuentran ubicados dentro del área del Distrito de Manejo Integrado, es de mucha importancia tener compensación a cambio de la restricción por el uso del suelo. No podemos acceder a la minería, ni a la pesca, ni a la explotación ganadera, ni a nada de los cultivos, no podemos cultivar ni nada. Donde nosotros como propietarios no podemos hacer uso de ningún recurso de allá, entonces pues como que sean justos con los pagos. Por su parte, los delegados de Corantioquia expresaron que seguirán con el trabajo de los guardabosques, además la construcción del Plan de Manejo Integrado. Escucharlos a ellos, sus inquietudes y sus afectaciones se constituyen un derecho fundamental de estos propietarios. En los próximos días, en audiencia pública, se dará a conocer las respuestas a las problemáticas planteadas por los propietarios de los predios afectados. Desde el municipio de Belmira, norte del departamento, en Teleantioquia Noticias, informó Franklin Mestra Rivero.